Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Este video es para enviar mis condolencias a mi hermanito Joel, por el fallecimiento de su papá, Don Avelino. Papi, sé que no hay palabras en este momento para describir lo que está sintiendo, pero sabes que te queremos mucho, estamos aquí para las que sea, negro, y esperamos que Dios le dé toda la fortaleza al mundo que necesita en su familia. Tú sabes que eres un hermano y en el general te adoramos, mi rey, así que lo sentimos mucho y esperamos que papá Dios lo llene de fortaleza, mi rey. Dios te bendiga, papi. Más Urbano, Tomás Buscao.